Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta medida que empieza a regir a partir del 17 de febrero tiene dos cambios importantes. El primero es que se libera una zona del norte de Bogotá y la otra es que en un sector del centro de la ciudad solo podrán circular vehículos con más de tres pasajeros. En la zona centro, que comprende la avenida Circunvalar, carrera tercera este, avenida Comuneros, carreras 24 y 27 y calle 26, el pico y placa rige desde las 6 de la mañana hasta las 7 y media de la mañana. La noche, es decir que el día en que su vehículo tenga esta medida y usted quiera transitar por este sector, puede hacerlo antes de la hora de inicio y después de la hora final de la medida o con la siguiente condición. Con tres ocupantes, los vehículos que ese día tengan pico y placa podrán circular libremente cuando tengan esos tres ocupantes dentro de esa misma zona. ¿Por qué se escogió esta zona? Porque básicamente es una zona de destino, además está muy bien en su ciudad de transporte público. Tenga mucho cuidado porque si usted ingresa a la zona centro con tres pasajeros y durante su recorrido en este sector se baja uno de los ocupantes, puede infringir la medida. En ese momento estará infringiendo la norma y no podría circular. La idea es que se organicen para llegar a un parqueadero que les quede equidistante y todos se bajen en el parqueadero y dejen el carro quieto. Otro complemento del nuevo pico y placa es que un sector del norte de Bogotá se libera de esta medida. Se libera de la calle 170 hacia el norte al occidente de la autopista norte y de la calle 201 al norte al oriente de la autopista norte. Aunque la fecha de inicio es el 17 de febrero, las autoridades fijaron un tiempo para que los ciudadanos se acoplen a la nueva norma. No vamos a empezar a aplicar las sanciones sino a partir del 4 de marzo. Del 18 al 3 es directamente pedagógico. No se impondrán comparendos, pero sí serán recomendaciones y se les dará una guía diciéndoles qué infracciones están cometiendo, cómo deben circular para guiarlos y que se acostumbren para que el 4 ya empiecen a funcionar como debe ser. La dinámica del pico y placa continuará rigiéndose con los días pares e impares. De otro lado, el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, se refirió al tema de la contratación. Dijo que este hasta el momento no se ha suspendido pese a que ya casi empieza la ley de garantías. Simplemente paramos a las 4 y media de la tarde del día de ayer para revisar y darle prioridad a los contratos que son de prórroga, adición o contratos de gente que se les vencía en este mes y que iniciarían un nuevo contrato para darle prioridad a esos para garantizar la continuidad de las actividades de la secretaría. Retomando al tema del pico y placa, Transmilenio también habilitó una serie de rutas para evitar que haya congestión en el inicio de estas medidas que recordemos empiezan a regir el próximo 17 de febrero en Bogotá. Continúen ustedes con más información.